El ministro de Gobernación brindaba información sobre la situación acá. Vamos a mostrarles rápidamente lo que se está haciendo en estos instantes. Están ya con los trabajos de remoción de los escombros en la carretera que conduce a Quesaltepec, que es el kilómetro 20, ya hay maquinaria, también ya hay bastantes elementos del fobial y se han unido a estas obras también, o a estos trabajos, también miembros de reos de fase de confianza que están trabajando acá en la zona también para poder habilitar lo más pronto posible. El ministro de Obras Públicas ha dicho que en la medida de lo posible piensan habilitar lo más pronto esta carretera. Sería en este mismo día, ha dicho el ministro de Obras Públicas, van a intensificar los trabajos para que se pueda habilitar por lo menos los cuatro carriles este mismo día. Esperaríamos que esa situación pueda realizarse para que los conductores puedan llegar o puedan tener el acceso a esta importante arteria. También el ministro de Gobernación ha confirmado ya que la cifra ha aumentado, que son ya nueve las personas que han encontrado lastimosamente fallecidas. Se habla o mantienen el mismo número de 35 personas desaparecidas y habla un número de aproximadamente 135 viviendas entre dañadas totalmente y parcialmente debido a esta situación que se ha generado. Te seguimos mostrando la situación que está pasando acá, que es ya el trabajo que se realiza en el retiro de escombros. Igual ya están realizando los trabajos o han detenido por un momento, mejor dicho, los trabajos de rescate para poder alimentarse, hidratarse, sobre todo porque en esta zona está bastante fuerte el sol y posteriormente van a continuar con las labores de rescate que todavía, como lo hemos mencionado, son 35 las personas que las autoridades todavía mantienen como desaparecidas.